La Gremial Logística de Guatemala, adscripta a la Cámara de Industria, realizará el segundo foro internacional de logística el día 28 de septiembre en el Hotel Camino Real de la Ciudad de Guatemala. Este foro tiene la importancia del trabajo público-privado para el desarrollo urbanístico de la logística en nuestro país. La innovación y automatización de los procesos en el sector portuario y la descentralización de los centros de distribución. Siempre dentro del plano de un desarrollo urbano de las diferentes ciudades de Guatemala. Este foro está dirigido a las empresas importadoras y exportadoras de nuestro país, a los diferentes proveedores de servicios y productos en el área logística y al público en general. Es importante entender que para que exista una economía pujante se necesitan de las empresas y de los empresarios. Pero para que las empresas funcionen, las cadenas de logística son muy importantes y son vitales. La logística es como una columna vertebral de la operación empresarial y es por eso que decidimos integrar en la Gremial de Logística a todos los componentes y todos los integrantes de la logística en un país como Guatemala y el impacto que también eso tiene en la región. Hacer un evento de estos ya regionalmente hablando es un espacio de oportunidades. Este segmento es presentado por ¡Buen Producido! ¡Buen Producido! ¡Buen Producido!